¡Hola a todos! ¡Soy Kizunai! ¿Pueden verme? Usualmente publico mis videos con este fondo de espacio en blanco. Pero últimamente he pensado que nunca les he mostrado cómo es mi vida aquí. Por eso, hoy les mostraré cómo trabajo en este espacio en blanco y todo lo que sucede cuando hago mis videos. Y ahora les presentaré a los amigos que me ayudan con los videos día a día. El primero es... ¡Alguien conocido! ¡El generador de palabras! La siguiente es... ¡Pues yo! También... ¡Yo otra vez! Ella es la editora de Light Channel. ¿Le pondrá subtítulos? ¡En eso estoy! ¡São! No, no, espera! ¡No, no, no! ¡Ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yamuy! Bien, ahora presentaremos al último miembro. ¡Yo de nuevo! ¡Aoy! ¡Te ves hermosa! ¡Hermosa! ¡Así sí! Bien, esta es la primera vez que muestro lo que pasa detrás de escenas. De aquí en adelante seguiremos subiendo videos muy divertidos. ¡Bye! ¡Ay, te ves hermosa! ¡A huevo, perro!